Nosotros, Euskofederpen y las asociaciones, y es el cambio en los centros sociales. Creemos que los centros sociales, y a raíz de la pandemia sobre todo, han tenido una crisis tremenda. Y creemos que tenemos que revitalizarlos de alguna manera. Entonces, vamos a intentar introducir una serie de proyectos para que esto, cara al futuro, los centros sociales se conviertan en centros más abiertos, más colaborativos, más intergeneracionales, etc. Por otra parte, la segunda línea sería el Karekin Sainzhen, cuidándonos entre nosotros. El Karekin Sainzhen se va a referir sobre todo a temas sociosanitarios. Y también, sobre todo, participaremos en lo que va a ser la estrategia vasca del envejecimiento entre los años 2020 y 2025. Estas son algunas de las cosas que, de inicio, ya estamos trabajando, ya se están formando grupos de trabajo. Y ahí es donde queremos pedir colaboración. Cada uno tiene que tener, de alguna manera, brema ya, o sea, su nivel más o menos donde él quiere participar. Aquí, realmente, para que nosotros desarrollemos una trayectoria vital buena, tiene que ser a base de cosas que nos gusten, que nos divertamos, entre comillas, y además nos sintamos útiles. Y, entonces, cada uno tiene que buscar el sitio donde considera que puede ser más útil. Por eso, creemos que entre 530 y pico mil jubilados pensionistas que podemos estar en el País Vasco, puede haber gente que tenga conocimiento de residencias, del tema sociosanitario, de temas como centros sociales, etc., etc., que quiera intervenir y que quiera dar voz al Gobierno Vasco para que los proyectos que salgan de ellos realmente tengan una impronta nuestra. Sí, nos hemos quejado, como ha dicho Manuel, de que nos han hecho proyectos. No, no, no queremos proyectos. Lo que queremos es que hagan proyectos, pero con nosotros y para nosotros. Tampoco es incompatible con otras reivindicaciones que pueden tener, por ejemplo, las asociaciones territoriales. Cada una en su territorio tiene sus particularidades y debe seguir siendo así. Es decir, la independencia de cada asociación es importante. ¿Por qué? Porque cada territorio va a tener sus propias peculiaridades. Y tampoco es incompatible con las plataformas. ¿Por qué? También, en cierta manera, podemos estar en acuerdo o en desacuerdo con ello. Pero, de alguna manera, la forma de participar de ellos es diferente a la nuestra. La nuestra es que queremos que la voz nuestra se traduzca en los proyectos que haga concretamente el Gobierno Vasco. Bien. Quería esto. Hemos hecho algunos cambios en el organigrama. Nos ha dejado José Aral Andaluce. José Aral Andaluce, por motivos personales, y la verdad es que había hecho un papel impresionante, pero esto nos ha tenido que dejar. Entonces, hemos sustituido la vicepresidencia de Eusko Federpen, y ahora es Inma Sánchez, que está aquí presente. Y esto, la Dirección de Comunicación e Información, la va a llevar, la sigue llevando, Miquel Ayer Gaviria, al que le hemos añadido, de alguna manera, también nuestra representación en la Unión Democrática de Pensionistas. Así mismo, Iñaki Bustamante va a ser nuestro nuevo representante a nivel de H.A.G. en Bruselas. Ayer tuvimos una reunión, precisamente, con uno de sus representantes, y la relación es muy buena. Tenemos que alinear nuestros proyectos, también con los proyectos europeos. Y, finalmente, quiero agradecer también a Ricardo Ibarra la participación que ha tenido especial en la creación del blog. Ha dicho solamente en Agusiat, pero al final ha sido de Eusko Federpen, de las Cuatro Torres y de Aguipens. O sea, que en realidad estamos todos casi bajo un mismo paraguas, estamos conectados, y eso está muy bien. Sabéis que establecimos un premio que se llama Irakachi, y que esto va a salir ya, los premiados, va a salir oficialmente ya el primero de junio. Y haremos el acto de entrega de estos premios el día 29 de junio en el Ayuntamiento de San Sebastián con el alcalde Eneco Goya. Empezamos en San Sebastián porque nos queda más cerca de la sede, pero el año que viene vendremos a Bilbao y al año siguiente iremos a Vitoria. O sea, que os quiero decir que, de alguna manera, esto va a ser absolutamente rotatorio. Los premios Irakachi, a las buenas prácticas, no sé, a lo mejor no os habéis enterado todos, pero se quiere premiar a los centros sociales por su trabajo, por el trabajo que hacen. Porque sabemos que hacen cosas importantes, lo que pasa es que no las conocemos. Y queremos, con este premio, dar a conocer a la sociedad el buen trabajo que se hace en esos centros sociales. Ese premio Irakachi, al final, pues va a ser también una forma de reconocer a los centros. Por otra parte, esto, en el día 15 de septiembre, tendremos una jornada, esto, que es un curso de verano de la Universidad del País Vasco. Esta jornada se va a llamar los centros sociales. ¿Es necesario un cambio? Esa es la pregunta que se va a hacer. Y van a intervenir gente importante, entre ellos, Roberto Martínez, estos presidentes de diferentes centros sociales, pero también, esto, gente de la política, como, por ejemplo, vuestro diputado Sergio Murillo, va a intervenir Gorka Hurtaran, que es el presidente de UDEL, va a intervenir Beatriz Alto Lazabal, si es así. Y, finalmente, también, pues, por ejemplo, la Fundación Matía, que lleva el tema de Euskadi y la Cuncoyac, y también Alfredo Alday, que probablemente le conozcáis. Os invito a todos a que os matriculéis. No es una matrícula muy cara y podéis hacerlo por vía presencial, o sea, acudiendo allí, aunque allí las plazas son un poco limitadas, pero puede ser muy interesante estar allí para conocernos. Y online, también se podrá seguir esto online. Bueno, betida, atzeguina, bilbora etortzea, eta suekin, batzaron en hondik, norakoa, partekatzea. Suen gandik, urbil sentitu nahi dugu, eta aldugun guztian lagundu. Eskarrik asko da noi. Eskarrik asko, Roberto. Muchísimas gracias, Santi. La verdad es que nosotros creíamos que la Asamblea iba a ser, bueno, mucho más ligera. Creo que ha tenido una intensidad tremenda. Creo que la respalda aquí sin hablar de nada. Yo tenía que ir a la izquierda. Bueno, la asamblea a la izquierda, pero no lo dirá. No, es que veo el cárcel. La asamblea, la asamblea, la asamblea, la asamblea, la asamblea y la asamblea salía a la izquierda. Trabajando, Ricardo Alfonso, José Erra, yo, Maite Zabala, bueno, pues trabajar con diputación para tratar de minimizar al mismo la onza digital. Os iba a hablar de la protestación del Arteco, precisamente a la reclamación de estas cosas, a la no presencia en bancos, en tal, estamos protestando o reclamando por la atención primaria, que eso sí que es tremendo el que no se pueda, está haciendo un daño algo increíble el no tener la atención primaria. Y, en fin, la verdad es que nos ha quedado corto.